Tengo respuesta de nadie, de nadie. Tengo papeles por papeles, me hicieron hacer papeles de curatela para yo tomar la decisión sobre mi hijo. Hace más de dos meses que lo hice, no lo han llamado todavía a una pericia psiquiátrica desde el tribunal. Voy todos los días, de lunes a viernes, ahora que está en la feria, sigo yendo lo mismo, porque me mandan de la policía, la policía apenas la llama, viene a buscarlo, pero si él no está acá no lo pueden salir a buscar, a pesar que tengo la restricción con él. Estoy pidiendo una internación involuntaria, nada más, porque mi hijo es un peligro. Yo no quiero que a mi hijo le pase nada, ni que él le haga nada tampoco, porque pienso en mi hijo y pienso en la sociedad en sí, ¿entiendes? No quiero que pase lo que pasó con este chico, que la madre se cansó de pedir ayuda, como lo estoy haciendo yo durante hace meses, meses y años que vengo pidiendo esto. Mi hijo estuvo en un proceso mal, en internado en el Hospital de Salud Mental, de ahí lo trasladaron para Simón Pami, en Fundadí, en Fundadí lo tienen unos días, le dan el alta, antes me llamaban para ir a buscarlo, ahora no, me lo dan el alta sin medicación, sin nada, ya no sé, sinceramente no sé. Él anda por ahí, le dieron un lugar en un refugio de la parte de la municipalidad, fue una sola noche a dormir, no fue más, anda en la calle, viene a molestar cada tanto. Yo no quiero dejar a mi hijo en la calle, pero también pienso, él mi hijo, porque se está terminando en vida, lo veo terminándose en vida, le digo yo, y pienso en los demás, porque mi hijo en el estado que anda puede hacer cualquier cosa. ¿Qué mamá espera que mi hijo mate a alguien o que me lo maten a mi hijo? Yo ya no sé a quién pedirle, me he cansado de golpear puertas, vivo en tribunales, vivo en la policía. Me llegaron a decir a la asociaría letrada ayer que pidieron una consigna de policía, mi hijo no es un asesino, es un chico enfermo mental, un chico adicto. Pero qué queremos que espera, que él llegue a la madrugada y nos mate a nosotros, o él mate a alguien, o me lo maten a él, no queda otra opción. La cuestión de las adicciones, bueno, aquí más presente que nunca, ¿no? Que nunca, que nunca, total, como en todo barrio. Pero yo ya no sé, yo te quisiera verlo a mi hijo en el estado que está. Anda perdido por la calle. ¿Qué van a esperar que mi hijo mate a alguien o que me lo maten a mi hijo? Yo ya no sé a quién golpear puertas, te lo juro sinceramente. Hasta llegué yo a empastillarme. Tuve tres días internada en el hospital salud mental porque ya no encuentro respuesta de nadie. Todos se tienen la pelotita uno con otro, nadie me da respuesta. Y yo no quiero ver a mi hijo muerto ni que mi hijo mate a alguien.